En Durango se trabaja por una mejor calidad en la educación y el esfuerzo está rindiendo frutos, pues nuestra entidad se encuentra en la décima posición nacional de acuerdo a los resultados de la prueba en la CE. Sin embargo, este logro es la suma de esfuerzos de autoridades, alumnos, padres de familia, pero sobre todo, de los maestros. Esa figura que día a día acude a la escuela con su clase preparada, que trabaja no solo en las horas laborables, sino también en el hogar, con el objetivo de formar a mejores duranguenses y mexicanos, hombres y mujeres productivos a la sociedad. Hacerlo no es fácil, se requiere ante todo un gran compromiso y verdadera vocación. Así lo señala la maestra de primaria María del Pilar Reyes Reyes, quien ha trabajado frente a Grupo por 40 años. Actualmente se desempeña como maestra de tercer grado en la Escuela Revolución. Pues desde pequeña, estuve en la primaria de Escuela Nexa, la normal, y ya ve que ahí van a practicar las normalistas y desde ahí me nació, yo quiero ser maestra. Y se me logró. Ahorita tengo 43 años de servicio y todavía sigo aquí al frente con ganas. Yo creo que soy maestra de vocación porque los niños me atraen. He tenido oportunidad de ser directora y no lo he querido porque me gusta más estar conviviendo con los niños en mi grupo. Sin embargo, asegura que hoy en día el trabajo es más exigente, pues las nuevas generaciones son distintas. Porque los de antes, pues hasta con la mirada los papás los dominaban y ahora los niños son tremendos. A veces dicen, no, ay, ¿qué voy a hacer con este niño que es inquieto, inquieto, inquieto? Hay que buscarle el modo. La vocación en la maestra Pili, como es mejor conocida en su centro de trabajo, no ha disminuido. Al contrario, es algo que crece diariamente, sobre todo con los casos de niños que demandan mayor atención. Pero, ¿esa vocación es tan fuerte en las nuevas generaciones de docentes? Como les digo ahorita, las normalistas que vienen a practicar, les digo, tengan mucho cuidado. Primeramente disciplina. Vienen a practicar, ahorita tengo una normalista, yo creo que la semana que entra ya regresa. Y le digo, mija, yo no me voy a enojar si tú y él les llamas la atención en la disciplina, porque tú para allá vas. Y si tú no tienes en un grupo disciplina, no vas a poder con los niños de hoy. En una época en la que otros maestros salen a las calles a protestar y exigir mejores condiciones, dejando a sus alumnos sin clases, la maestra María del Pilar trabaja con su grupo, y para ella, como para muchos otros docentes, la mayor recompensa es el reconocimiento de sus educandos. ¿Qué han aprendido con su maestra? Matemáticas. Con muchos, muchas cosas, matemáticas, español, ciencias naturales, física, música. ¿Cuándo los regaña? ¿Cuándo hacen qué? Travesuras, nos portamos mal, no hacemos nada, no trabajamos. Oigan, pero ¿ya han aprendido a ser disciplinados? Sí. ¿Qué le dirían a su maestra? Tú menos. Muchas gracias. Gracias. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo. Camarógrafo Andrés Pérez Camargo, reportera Linda Cristal Rodríguez. Sin miedo a la libertad.